Sí, 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 pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Me dicen el tonto pillón, y con muy costa razón, hago cosas de chiquillo y tampoco de ciflón. Me gusta la pica al día, el travieso y moración. Mi vida es como los días, en que brillan más el sol. Mi vida es como los días, en que brillan más el sol. Soy tonto pillón, sí, pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Soy tonto pillón, sí, pero malvado no, soy derechito como ando el corazón. Amigos tengo, sí, pero ladrones no, el maniardo no es valiente ni el balón. Y por eso los niños del Fundo Patrona han querido ofrecerle a usted, a las patroncitas y al caballero aquí, una pequeña fiesta criolla con canciones y bailes de la tierra. ¡Muy bien! ¡Venga! 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 Y ahora patrona, un trago de este vino chileno y generoso. ¡Venga! ¡Silencio! Me dicen el tonto que yo, y con muy puta razón No hago cosas de chiquillo, ni tampoco decir no Me gusta la picardía del travieso y monacho Mi vida es como los días, en que brillan más el sol Mi vida es como los días, en que brillan más el sol Soy tonto pillo, sin pero un patado Soy derechito, como manda el corazón Amigo tengo, sin pero un balón Venernos del patidar, cuando el valiente tiene valor Ya, ahora que cante mi hermano Segundo ¿Qué me tenés que decir vos? Si te ordenan las cosas que hizo yo Pero es que si Segundo no canta luego la personcita, se va a aburrir Sale, vayá, yo sé lo que hago Doble ancho Y ahora, a pedidos de numerosas familias que no han podido venir El mejor cantor y bailarín de todos estos lados, mi hermano Segundo Matamala Se va a mandar una cueca, en honor de la patrona Ya, Segundo Ya, Segundo Ya, Segundo Las espuelas sin plata Son puras latas Mi vida sabe que estoy queriendo Y esto, mi vida vino a Dios, correspondencia Mi vida vino a Dios, correspondencia Mi vida pondré un rey, que amo en el cielo Y saber si va, a mi hay clemencia Mi vida sabe que estoy queriendo Si no a mí te quererme Si no a mí te quererme Sin gran historia Luego soy que barrerte De memoria Chino a mí que quererme, chica la historia En mi amor y chica, que me demoro Por lo que esta cosa, yo nunca lloro Las espuelas sin trata, son pura lata Corazón, Dios me ha dado un corazón para amarte Y aunque no lo tuviera, solo cariño te diera Pero si tú no me quieres, más vale que él no lo sienta Este amor que yo tengo, va a sufrir este tormento Este amor que yo tengo, va a sufrir este tormento Si, ay, 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 corazón, niño ¿A qué es tu latir de anhelo? ¿A qué es tu llorar de celos, si no es por un fiel cariño? Si, ay, 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 corazón, niño ¿A qué es tu latir de anhelo? ¿A qué es tu llorar de celos, si no es por un fiel cariño? ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video